Doctor Apolo, si se quiere quedar con ella, que se quede, pero que me pague lo que invertí. Vine por tu ayuda. Nunca pude imaginar que los dos me pagaran de esta manera. Gerardo, explíqueme por favor, de qué se trata esta demanda en contra de Marco. Marco. Y qué exige usted para resolver este conflicto. Bien, buenas tardes. Marco es mi hijo y exijo 20 mil dólares por gastos que yo tuve en traer de México a mi nuevo talento, que además es mi esposa y él la tiene secuestrada. ¿20 mil dólares? Sí, 20 mil dólares. ¿Y por qué 20 mil dólares? Bien, le voy a contar. Hace aproximadamente 20 años, un poco más, yo empecé a cantar y a producir espectáculos y a promover diferentes talentos. Yo le ayudo a los nuevos talentos a que se desarrollen, les doy clases, consigo maestros, les ayudo para que puedan alzar el vuelo y entonces convertirse en profesionales, ya sean modelos, bailarines, cantantes. Después yo los represento y tengo una comisión de acuerdo al trabajo que ellos realicen. En una de estas ocasiones, hace un poco más de un año, en una gira por México, llevé uno de mis espectáculos. Yo tengo 40 años, llevé uno de mis espectáculos y una chica adolescente se acercó a mí, pidiéndome ayuda. Dice que ella es bailarina, modelo. Yo le vi potencial, pensé que podría ser una muy buena oportunidad para ella y para mí después representarla. Es una adolescente muy bella. Entonces, pues, le pregunté... Cuando dice adolescente, ¿de qué edad estamos hablando? En aquel entonces, ella tenía un poco más de 16 años. Estaba por cumplir 17 años. Ok. Yo con ella, le pregunté cuál era su historia para poder, de qué manera la podía yo ayudar. Me dijo que su sueño era convertirse en modelo y también en bailarina y que quería ir a Los Ángeles a estudiar y ahí desarrollarse. Pues yo dije que le podría dar esa ayuda. Pero su situación era muy mala. Ella vivía en México. Vivía con unos amigos porque estaba peleada con sus padres. La situación familiar de ella no era muy buena. No tenía dinero para comer ni para estudios, pero bueno, sí es una chica muy, muy, muy bella. Yo decidí ayudarla y ella me dijo que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de lograr su sueño. Eso fue lo que ella me dijo. Lo que a mí se me ocurrió es casarme con ella. Para eso, pues, tenía que pedir permiso con sus padres. Entonces, fui con sus padres, pedí el matrimonio explicándoles cuál era la situación. Ellos accedieron, se firmaron los papeles que eran necesarios. Venimos a Los Ángeles. Ahí hice todos los trámites para obtener su visa como prometida. Cuando pudo por fin venir a Estados Unidos y cuando fue la oportunidad nos casamos. Yo le di casa, le di vestido, le di estudios, le di un coche. Ella era mi modelo principal, ella era mi bailarina principal. Todo iba muy bien hasta que a mis espaldas, aquí Marco, empezó a seducirla. Yo no me di cuenta nunca. Pero llegó un momento dado en el que de pronto se empezó a dar una relación. Yo la desconocí hasta hace muy pocos días. Bueno, el caso es que cumplió ella 18 años hace un par de semanas. Le hice una fiesta como nunca nadie se la había organizado. La mejor fiesta de su vida. A los dos días desapareció. Empecé a buscarla por todos lados, incluso llamaba a la policía. Y de repente llegó Marco. Y me dijo, pues, ella está aquí conmigo. Los dos decidimos escaparnos porque ella dice que ya no quiere estar contigo. Entonces, ¿no ha sido un secuestro? Se fue con él. No, 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 no. Se fue con él, se la llevó. Él empezó a mis espaldas a buscar algún motivo. La puso en mi contra. Él la puso en mi contra para que entonces, no sé, me está quitando una empleada a mi esposa. A mí me parece tan absurdo lo que usted me está contando. Una persona que, un empresario que se dedica a espectáculos, a desarrollar talento. Y que usted se case con el talento, o sea... Me casé porque era la única solución que yo podía encontrar para traerla a los Estados Unidos y poder empezar su carrera tan joven. Entonces, usted lo que le está reclamando a su hijo es que él le... Todos los gastos... Los gastos, lo que usted invirtió en ella. Exactamente, porque él dice que ella ya no quiere estar conmigo, que ellos están muy bien juntos. Entonces, claro, si él quiere estar con ella, perfecto, por mí no hay problema. Pero entonces que me recupere todo el dinero que yo invertí. Pero este es su hijo. Sí, pero también era mi dinero y era mi talento, era mi trabajo. ¿Cómo respondes a la demanda que te hace tu padre? Doctora, ¿puedo pasar con usted ahora? ¿Enfrente? Por favor. Claro. Es que... La verdad es que lo que pasa es que cuando yo tenía 13 años, mi papá puso de mí. Mientras mi mamá se iba... Mientras mi mamá se iba a trabajar, él me ponía... Yo tenía que estudiar para mi material español. Mamá le contaba por... Mi mamá se enojó tanto que no se jodió. Y ahora yo no puedo más. Él lo hizo varias veces, como cuatro veces. ¿Tu mamá no te creyó? No. ¿Y te abandonó y te dejó en...? Yo tenía 13 años. Ahorita tengo 18. Y yo no puedo más. Y yo sé sus casos de lo que hace él de... De traer a esta señorita. Pero la verdad, la trae así. La tiene como sirviente en la casa y explota de ella. No le paga nada. Y no le lleva ni tiene carro, ni la apoya económicamente. Todo es mentira. No, no, no es cierto. Eso es todo mentira de él. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo tú? Marco, ¿y te abusas desde los 13 años? ¿De los 13? Y nunca lo dijiste en una escuela, nunca se lo dijiste a una maestra, nunca llamaste a un policía. Nada. Oh, Dios. No, no puedo, porque desde que pasó eso me como que me traumé mucho y siempre he sido antisocial con los compañeros y con la gente. Y no he podido superarlo porque me hizo un daño. ¿Qué pasó con esta muchacha? Pues esta muchacha ahorita, pues, ella y yo empezamos, desde que pasó esto, nos empezamos a querer ella y yo. Y pues nosotros, yo no la secuestré, la verdad, lo que dice él, que yo la secuestré no es cierto. Lo que pasó es de que nos salimos de la casa y nos escapamos porque ya no podemos así estar con él. Ya no, ya es mucho. Y ella está aquí, también vino para hablar y decirle todo lo que ha pasado. Doctora, eso que él dice no es cierto. Yo trabajo con chicas y chicos... Cállate. 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 No estoy hablando contigo. Pero yo aquí necesito... No estoy hablando contigo. Gerardo.